El tema de pesca es que este año hemos introducido dos grandes novedades. La primera se refiere a la posibilidad de tener taxas y cuotas plurianuales. La Comisión Europea, en nueve, concretamente, stocks, plantea propuestas que van más allá del año 2024, 25 y 26, cosa que es favorable para los intereses de nuestro sector pesquero y permite una mejor planificación empresarial. Además, el pasado viernes, es decir, anteayer, circulamos ya como presidencia una primera propuesta de compromiso sobre la propuesta de la Comisión, de tal forma que los trabajos técnicos de esta discusión, que como les decía al principio, puede durar un par de días en el seno del Consejo, se vean facilitados. Quiero felicitar al conjunto de los servicios técnicos del Ministerio, la Secretaría General de Pesca en particular, y también de la Comisión, que han hecho posible que podamos avanzar en este sentido. Sobre la discusión de este año, un elemento fundamental va a situarse en la sentencia del Tribunal de Justicia, que está prevista publicar en el próximo mes de enero. Como ustedes saben, el abogado general, la abogada general hizo unas conclusiones en relación con un caso relativo a Irlanda, que ponían o situaban los márgenes de maniobra en función de los cuales pueda adoptarse una decisión por parte del Consejo y su relación con los informes científicos. ¿Cuál es el margen de maniobra en definitiva? Yo creo que de alguna forma este elemento va a pesar también en la discusión de este año, que es una discusión, como siempre, muy compleja, porque tenemos que fijar taxicotas para el conjunto de las aguas comunitarias, pero a continuación tenemos también que dividirlo entre los Estados miembros.